Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 8 de copas. La carta que aparece, indica que estás en una fase de exploración en el camino de tu crecimiento interior. Expansión de tu entendimiento interno que te hace entender conceptos que son incomprensibles si se miran desde un prisma terreno. Tu conexión con niveles más sutiles del ser y tu autocrecimiento, contribuyen a que en tu foro interno aflore esa plenitud que hasta ahora nunca habías sentido. Da la impresión que desde hace ya tiempo has llegado a este punto después de bastantes conflictos internos y de experiencias extrañas en tu entorno. No obstante, debes entender que la experiencia ha sido realmente positiva, y es muy buena carta para este apartado de tu parte espiritual. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 8 de bastos. Queda muy poco tiempo ya para que tu proyecto tome forma. La carta indica que tienes unas ideas muy concretas que sabes dirigir para obtener los resultados que pretendes. Caminas a tu ritmo y sigues tu línea de actuación sembrando adecuadamente el terreno para obtener el fin que pretendes. Buena carta para este tema que indica que te encuentras exento barra A de problemas en contra de tus intenciones. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, reina de pentáculos. Excelente carta que indica un buen momento para los temas del corazón. Suele indicar buen ambiente con las personas con quien te hayas ligado barra A sentimentalmente, correspondencia de emociones, fácil diálogo. Si te hallas en vida de pareja, lo dicho, excelente momento para el hogar. Si no tienes pareja, excelente momento para las relaciones con el sexo opuesto a nivel de amistad y sentimientos temporales. Todo a nivel consciente y compartido, sin engaños. Es posible que de entre todas las relaciones, aparezca la que luego se convertirá en tu media naranja. Si además eres de sexo masculino, tu pareja ideal se encuentra cerca de ti, la reconocerás pronto. Es una mujer generosa, independiente, inteligente y creadora. La distinguirás porque destacará al primer vistazo por esas cualidades. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, la luna. Tu economía se ve más o menos estable, pero aparecen enfrentamientos, mentiras y discusiones por culpa de este tema. Puedes tener enemigos que te tengan envidia por lo que tienes o haces. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 2 de Pentáculos invertida. Si eres trabajador por cuenta ajena, cuidado en el ambiente, hay alguna persona contraria a ti que puede estar causándote problemas de imagen al hablar equivocadamente de tu personalidad. Si eres propietario, tu negocio no va como deseas porque al parecer hay algo en la imagen del mismo que no funciona adecuadamente, analiza en profundidad la causa, puede ser debido al trato con el cliente por parte de un empleado, o tú mismo barra a si eres tú el jefe, y o tal vez porque falta la delicadeza y atención que el cliente precisa. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de Copas. Restablecimiento de tu salud y estabilidad completa en este tema. Si no tienes problemas de esta índole, todo seguirá del mismo modo durante los próximos meses. Si has tenido afecciones, se superan muy favorablemente y si has de someterte a una intervención sea del tipo que sea, ni te preocupes dado que tu resultado será muy favorable. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, rey de copas invertida. Imposibilidad completa para el cumplimiento de tu deseo ahora. Posible intervención de un hombre mayor que bloquea dicho asunto. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, haz de copas invertida. La cuestión sigue como hasta ahora. Sin cambio. No a tu pregunta. Época, relativamente rápido. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, siete de copas. No a tu pregunta. Dificultad para conseguir lo que deseas. El momento no es el adecuado. En tiempo, ocho meses como mínimo. Es un momento de transición. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el mundo invertida. No momentáneo a tu pregunta. Al menos para seis meses. Las cosas seguirán igual durante un tiempo. Hay disgustos con tu pareja, no son importantes, pero entorpecen. Averigua si hay una razón para ello que no imaginas. Momento bajo, pero no infeliz. En tiempo, más de seis meses. Es posible que la persona en la que piensas no sea la adecuada para ti. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, tres de espadas invertida. No, relativo, a tu pregunta. Época de cambio forzoso. Mejor descendía de esa persona por la que preguntas ya que circunstancias adversas pueden hacer que el asunto no termine correctamente. En tiempo, entre tres y cuatro meses. Pérdidas. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, dos de bastos. Sí. De inmediato. Negocio o asunto próspero. Socio positivo. Operación positiva. Puedes invertir, es rentable. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el diablo. Mala carta para la salud. Recurre al médico y que te hagan un chequeo. Si estás convaleciente, puedes tener alguna complicación. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Sí completo a tu pregunta. En tiempo, un año. Persona de índole positiva. Puedes confiar. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Ansuz. Mensaje, señal. Esta runa es en sí toda una sorpresa, así que espera lo inesperado y abre tus sentidos a nuevas vías que se brindarán delante de tu ventana. Esta runa pertenece al ciclo iniciático individual, por tanto, a la experimentación de cambios internos en uno mismo que se reflejan en el exterior. Ello te hará profundizar para nutrirte y alimentar tu yo interno, así como experimentar la inagotable divinidad de la vida misma. Este símbolo indica también una plena solidaridad con el entorno familiar que te rodea. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. A partir de estos momentos deberás poner toda tu atención a tu alrededor. En breve recibirás señales, mensajes, tal vez incluso algún regalo puede llegarte que servirá para avisarte de algo relacionado con el objetivo de tu pregunta y de tu actual situación. Puede ser la señal de una nueva vida, o de una nueva etapa, o de una nueva experiencia. Pero no te inmutes, lo que debes hacer es dar la bienvenida a las nuevas circunstancias que lleguen, y a las nuevas conexiones que te planteará la vida. Insistimos en decirte que permanezcas alerta ante todo cuanto te rodee, la señal puede provenir de cualquier detalle, reunión, aviso. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Cristal. Ten fe y esperanza, porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que todavía no ves. Las semillas que has plantado están comenzando a dar resultados. Sin embargo, tal vez ni siquiera estés al tanto de estos logros, ya que están en su infancia. Ahora es más importante que nunca mantener una actitud positiva, y tener una visión clara de tu deseo e intención. Evita a los escépticos o aquellos con mentalidades negativas. La acción diaria, incluso si solo consiste en pequeños pasos, hacia la realización de tu sueño es esencial. Una llamada telefónica, una carta o leer material relevante, mantendrá la energía de tu manifestación en un nivel alto. Todos los días, afirma positivamente que ya has alcanzado o excedido tu sueño. Y lo más importante, pide ayuda angelical en cada paso del camino. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.